Ya le den las baletas para acá. La Malinche, ¿no?, enfrente. Exactamente. Tremenda postal. La Malinche. Es por precantera, ¿verdad? No. La Malinche. 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 ¿Ya verdad? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos en una transmisión más de Cuarta División. Tenemos como local a los dragones y por parte de los visitantes a los bombarderos de Tecamac. Entonces ya está todo listo, preparado para el inicio de este encuentro. Ya se escuchan los gritos de guerra y tremenda postala que tenemos a la espalda, a la expectativa de este campo de fútbol. La verdad es que se ve preciosa la Malinche. Ya el cantante está vigilando, ya están todos en sus lugares y posiciones para que arranque este encuentro. Va a mover primero en piernas el equipo visitante, el equipo de los bombarderos que ya se persinan, ya se preparan, hacen últimos movimientos de calentamiento. Ya el asistente acaba de revisar las redes para que se muevan. Saludos a Tania. Saludos a Tania. Saludos, besos y abrazos a todos aquellos que nos estén escuchando y sintonizando. Recordarles que Bombarderos viene de visita aquí en la Casa de los Dragones. Ubicado en la naturaleza, la verdad es que muy bonito, muy tranquilo, lugar muy pasivo. Buen horario para el fútbol, todavía está un poquito quemante el calorcito, pero más adelante ya se refrescará en los segundos 45 minutos. Y nos vamos rápidamente con las alineaciones por parte del equipo local. Tenemos con el número 53, número 2, número 31, Emanuel, número 5, Cervantes, Alejandro, número 2, Gómez, Eduardo, número 49, Miguel Estrada, número 46, Kevin, número 27, Alan López, número 17, Arturo Ramos, número 28, Daniel Rosas, número 9, Arturo Martínez, número 32, Kevin Ubaldo. Y ya empieza el partido, ya arrancamos, ya viene a mover de manos el equipo local. Vamos a ver qué es lo que hace Dragones con este uniforme bastante vistoso que hace alusión a la naranja mecánica. Este uniforme bastante, bastante bonito por parte de los Dragones. Ya viene moviendo el esférico, tratando de arrinconar al rival. Juega por el sector del medio. Vamos a ver qué es lo que hace. Va intentando, viene e intenta con Arturo Martínez. Vamos a ver qué es lo que nos presenta Arturo Martínez. Prefiere jugar para atrás. Otra vez buscando a Martínez. Este número 9 que se aleja un poquito del área, jugando un poquito como enganche, pero cierra bien las líneas el equipo de los bombarderos y se viene con todo. Buscando a Cervantes. Este número 51 que ya se apoya rápidamente, baja con el pecho y pase largo, largo, donde va a rechazar la defensiva del equipo local, del equipo de los Dragones. Vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que nos tiene preparado el equipo visitante. Se tarda un poquito. Ya mueve en manos el equipo visitante, el equipo de los bombarderos que rápidamente salen jugando con el número 43, que es Cáceres. Vamos a ver, ya la tiene otra vez en las piernas el número 46. Ortiz, Ortiz Domingo. Vamos a ver qué es lo que hace Ortiz. Ortiz la regresa, compromete mucho el esférico, pero ya reviente y sale jugando el equipo de visitante, el equipo de los bombarderos que se apoya rápidamente con Cervantes. Cervantes, vamos a ver qué es lo que hace. Juega por el sector del medio. Otra vez vienen apoyándose, buscando al número 58. Cruz, Emiliano Cruz. Vamos a ver qué es lo que hace Cruz. Cruz, pierden el esférico y ya sale movimiento de manos para el equipo local, para el equipo de los dragones. Vamos a ver qué es lo que hacen los dragones. Van a salir jugando por el sector del medio con el número 27, López. Vamos a ver qué es lo que hace López. Se apoya, ya la pierde, la recupera 51. El Cervantes dan trazo bastante, bastante largo, que parece rechazo. Más bien por parte de la defensiva del equipo de dragones. Ya la tiene a las manos sin ningún problema el portero Juan Eduardo Santos. La va a reventar larga, 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 buscando al 48. Rodríguez, vamos a ver qué es lo que hace. Y por ahí le cometen falta al equipo local. Y va a mover a balón parado el equipo de los dragones, el equipo naranja, el equipo de la naranja mecánica de aquí, de esta zona. Recordarles que se juega la cuarta división profesional. Y ya viene a mover en piernas este número 49, Miguel Estrada. Vamos a ver qué es lo que nos depara Estrada. Va a apuntar, va a disparar un centro bastante largo, largo, que va a controlar a las manos del portero Gavia Santos. Y ya sale jugando rápidamente con el número 49. ¿Qué es lo que hace? La trata de controlar. Le cuesta un poquito, le caen tres. Vaya cosa. Ya se apoya, solventa bien Cervantes. Salen jugando con Cázares. Vamos a ver qué es lo que hace Cázares. Tratan de salir jugando, pero bien la defensiva. Bien la zona media por parte de los dragones. Cerrando los espacios. No dejando que se sienta cómodo el equipo visitante, el equipo rival. Pero ya la tiene otra vez en pies este número 43, Pérez. Emilio Pérez. Vamos a ver qué es lo que hace. Y por ahí andaba correteando, pero gana bien el espérico. La defensiva del equipo dragón. Daniel Rojas haciendo buena cobertura. Defendiendo bien el arco. Ya va a mover en piernas la defensa central del equipo de los dragones. Quieren salir jugando en corto, pero un poquito complicado. Porque el equipo de los bombarderos van a presionar bien. La verdad es que hacen buena presión alta. Ya salen jugando por arriba. Ya rechaza la defensiva del equipo de los bombarderos por parte de Aguilar. Bien rechace defensivo. Bien ese corte por parte de este número 60, Jesús Aguilar. Salen jugando rápidamente el equipo de los dragones. Buena la presión. Un tráfico bastante, bastante intenso en la zona media. Ya la tiene otra vez Aguilar. Aguilar solventa un poquito. Se quita uno, pero se termina la zona de cal. Y movimiento de manos para el equipo de los dragones. Que ya viene jugando por el sector en medio. Pero la recupera bien Cáceres. Vamos a ver qué es lo que hace Cáceres. Viene volviendo a recuperar bien. Juega con este número 48. Corona. Alberto Corona. Ya juegan otra vez con Cervantes. Cervantes se equivoca. Buena la presión del equipo de los dragones. Cierra bien la pinza. El equipo visitante. El equipo de los bombarderos. Un saludo a José Luis. Y éxito a los bombarderos. Así es. Esperemos que mojen pólvora de visitante. Vamos a ver qué es lo que hace. Defiende bien el equipo local. Los dragones. Haciéndolo suyo. Bonito recorte. Juegan para atrás. Juegan a donde está su cal Cerbero. Otra vez solventa bien el campo. Pero por ahí se andaban equivocando en el toque. Revienta al esférico por el medio. Pero hace la buena este jugador Arturo Martínez. Pero ya la recupera Cáceres. Este muchacho. Este contención bastante interesante. Me gusta cómo se está moviendo. Me gusta cómo se está moviendo al medio campo. Recuperando al esférico. De manera acertada. Vamos a ver qué es lo que hace el portero. Despeje largo. Largo. Bastante interesante. Este número 53. Pero no va a llegar ni en moto. Ni en años luz. Un despeje bastante, bastante largo. Que facilita el trabajo defensivo. Del equipo de los bombarderos. Ya se apresura el portero. Para ir por el balón. Iván Eduardo Santos. Ya va por ese esférico. Y ojo. Ya anda diciendo el cantante. El silbante. ¿Qué pasó con los baloneros? No hay baloneros. Ya pone para mover el pies. Este número 40. Y a Iván Eduardo Santos. Ya se prepara. Y va a mandar el pelotazo a medio campo. Y ya la trata de recepcionar. Pero mejor el corte defensivo por parte de los dragones. Pero ya la retiene bien. Este número 48. Corona. Vamos a ver qué es lo que hace Corona. Recorta. Trata de buscar a Cervantes. La tiene este número 52. Herrera. Diego Herrera. Que sale jugando. Buscando filtrar el pase. Donde se encontraba Cervantes. Pero ahí se está haciendo el balón. Pero rechaza bien la defensiva. Este número 2. Que la verdad. Metió bien la pierna firme. Eduardo Gómez. Sale jugando. Los dragones. Se quita uno. Ya van corriendo. Ya le hizo la pasada. Este número 28. Vamos a ver qué es lo que hace. Pero le cierra bien Cáceres. Buen trabajo por parte de Cáceres. La verdad. Es que qué bonito cierre estaba haciendo. Y ya estaban jugando por el sector de la izquierda. Con Emiliano Cruz. Vamos a ver qué es lo que hace el portero. Ya sale jugando por el sector de la izquierda. Pase largo. 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 Que la va a cubrir de manera estupenda. Y sin ningún problema. El jugador. Karen Bautisma. Muedano. Así es. Este número 41. Vamos a ver qué es lo que hace. Ya se apoya rápidamente con el 45. Emilio Pérez. Ya marcan falta a favor del equipo. Visitante a favor del equipo. De los bombarderos. Ya se prepara para mover en piernas. Balón parado. Va a mandar un pelotazo. Va a solventar un poquito. Un poquito. El partido se empezó un poquito trabado. Mucho tráfico intenso. Errores en el último toque. La verdad es que les está costando a ambos equipos. No se han encontrado cómodos. Y aquí ya vienen con el pelotazo aéreo. Que hace mal a la recepción. Por parte del jugador del equipo de los bombarderos. Este número 58. Emiliano Cruz. Que está haciendo compañía con Cervantes. Este número 51. Ya va a mover en piernas el portero. Vamos a ver qué es lo que hace. Está dando indicaciones. Hasta aquí se escuchan los gritos por parte del portero. Y ya mandan ese pelotazo largo. 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 Que va a tratar de descolgar. Pero le va a ganar la carrera. Este número. Ojo. Ojo. Sí. Me parece que fue falta. Pero a favor del equipo. Visitante. Se equivoca. Sí. Le hace una pinza tremenda de luchador. Aquí el jugador. La verdad es que se equivoca por completo. Digo. Yo creo que si dejaba un poquito más el jaloneo. Venía a hacer falta del equipo local. Pero sí. La tora. De una manera tremenda. Lo pesca. Este número 56. Ángel Chico. Y falta a favor de los bombarderos. Que ya van a salir jugando en piernas. A balón parado. Van a mover el esférico. Un pelotazo largo. Largo. Tratando de buscar el rebote. Pero rechaza la defensiva. Y por ahí le brinca un mal bote. Al equipo. O visitante. Trata de bajarla. Pero mucho mejor. El equipo de los bombarderos. Que juegan con el sector de la izquierda. Donde está Karen. Vamos a ver qué es lo que hace Karen. Juga por el medio. Buscando Cervantes. Que la controla. Se apoya rápidamente. Donde estaba. Cervantes. Pero ya lo bajan. A este número 52. A Diego Carrillo. Y va a hacer movimiento. Para el equipo visitante. Ya la coloca. Este número 51. Cervantes. Axel Cervantes. El goleador del equipo de los bombarderos. Ya se prepara. Espérate ahí Axel. No este. Pichi. Se espera. Hasta allá. Allá vente. Dando las indicaciones. El técnico. Para el equipo de los bombarderos. Abierto. Carín. Ya va a mover de piernas. Va a meter el pelotazo. Juegan en corto. Jugada prefabricada. Vamos a ver qué es lo que lo tienen. Va a meter el pelotazo a la olla. Van a buscando a Karín. Pero le cae a Cervantes. Y pelotazo. Buen disparo de tres dedos. Elegancia la de Francia. Que estaba sacando Cervantes. Trató de colocarla. En el primer poste del portero. En la horquilla. Pero no le sale como quiere. Pero hay un desvío. Y primer tiro de esquina del partido. Primer tiro de esquina. A favor del equipo de los bombarderos. Ya se prepara el número 52. Diego Carrillo. Para la realización del tiro de esquina. Ya prepara. Analiza. Apunta. Y va a llevar el centro a cabo. Pelotazo a la olla. Cerrado. Donde rechaza el portero. Y nuevamente. Tiro de esquina. A favor del equipo visitante. A favor del equipo vestido de gris con blanco. Difícil. La verdad es que todos aquellos que nos están escuchando. Quiero que me digan. Que a qué uniforme les recuerda el uniforme del equipo de los bombarderos. La verdad es que no tengo en mente algún equipo. Ya se viene el tiro de esquina. El cobro bastante interesante. Que le queda un poquito larga. Al defensivo. Que ya se incorporaba para el ataque. Si no me equivoco. Era el número 41. Karen. Karim. Y va a ser lateral. A favor del equipo local. A favor del equipo dragonesco. Quieren quemar. Quieren quemar al avión bombardero por parte del equipo visitante. El equipo local. Queriendo hacer su juego. Tratando de jugar el pelotazo. Un cambio de juego que no va a llegar. Ni en avión va a llegar este muchacho. La verdad es que bastante largo. La aventura pedrada. Una papaya. Y aquí se vienen los bicicletos. También haciendo buena exhibición. Aquí tenemos de todo un poquito. La verdad es que para que se diviertan. Tenemos atletos. Tenemos partido de fútbol. Tenemos una autopista bastante cargada. Y un volcán de agua que nos vigila a lo lejos. Una Malinche bastante hermosa. Preciosa. Y ya viene jugando. Pero falta a favor del equipo visitante. Así lo marca el cantante. Y regresa en el esférico a medio campo. Ya la marcaba Diego Carrillo. Llega a destiempo. Así lo señala el silbante. Ya va a mover en piernas el número 49 por parte de los dragones. Este Miguel Estrada. Bastante curculento. Bastante alto. El jugador del equipo de los dragones. Vamos a ver. Ya analiza. Está vestido de Gasparín. Porque está tremendo el calor. O sea, tiene por ahí la cara pintada de blanco por el bloqueador. Se viene el pelotazo largo, largo. A las manos de Santos. Sin ningún problema. Aquí ya descuelga la lámpara. O sea, pide que a sus compañeros se suban para que abran el campo. Para que encuentren los huecos. Mientras que el equipo dragón viene haciendo buena la presión alta para que no se salgan jugando en corto. Otra vez falta. Esta vez falta a favor de otra vez el equipo de los dragones. Por ahí metiendo el cuerpo de manera pues sin necesidad. Vaya Diego Carrillo. No estaba jugando el balón. Y dijera Juan Gabriel. Qué necesidad hay de meter el cuerpo. Ya juega nuevamente el equipo con Miguel Estrada. Tratando de meter el pelotazo. Tratando de hacer encontrar algún rebote, algún descuido de la defensiva de los bombarderos. Y ya se viene con todo. Prepara. Apunta Estrada. Saca el pelotazo fogonazo interesante. Y por ahí se le andaba escapando la gallina Santos. Vaya cosa. No se animó a bajar por el esférico. Y con las piernitas sacó el balón. Y ya tiro de esquina a favor del equipo local. A favor de los dragones. Que ya se viene con todo el número 26 para realizar el cobro de esquina. Kevin. Kevin ya prepara. Ya apunta. Ya fija el objetivo dentro del área. Y va a mandar el pelotazo largo, largo, largo. Hacia el centro. Buscando por ahí que remate Estrada este grandote. Pero el silbante no sé qué está marcando. Pero marca algo a favor del equipo bombardero. Para que se reanude el juego. Y que no pase nada. Amontonamiento. Amontonamiento me dice que está marcando el silbante. Sin ningún problema. Y ya va a venir jugando el equipo de los bombarderos. El técnico gritando. Dásela a carrillo. Dásela al que sabe. Por el amor de Dios. Y apúrate al cobro. Y ya viene el pelotazo. Bastante, bastante. Charrito por parte de la defensiva de bombarderos. Ya viene jugando el equipo de dragones. Recuperando el esférico. Pero mejor aún el equipo de bombarderos. Buscando a su goleador. Axel Cervantes. La la pierde. La recupera nuevamente. Vamos a ver qué es lo que hace. Buscando. Es que lo van a llenar de balones. El equipo de dragones estudió bien al equipo. Le cierran bien los espalios a Cervantes. No lo dejan solo ni un momento. Y otra vez ya la recupera este número 5. Vamos a ver qué es lo que hace. Juega para atrás. Solventando. Estrada. Estrada qué hace. Pelotazo largo. Largo. Que va a descolgar. Háblense. Háblense. Por el amor de Dios. Están chocando entre los mismos compañeros. Entre Karim con el número 50. También ahí haciendo el choque. Vaya cosa. Por ahí se están equivocando. Madre mía. Madre mía. Andaban chocando. Se andaban diciendo también de todo en ese choque. Llegó Carrillo con Karim. Estaban chocando. Ya el pelotazo largo. Largo. Que tratan de descolgar. La hace la lucha Kevin. Por parte de dragones. Ya la recepciona. Pero cierra bien. Corte defensivo. Por parte de este Cáceres. Número 43. Es bastante participativo en el medio campo. Ya la tiene Axel. No. Mucho mejor Estrada. La revienta. No quiere saber nada del esférico. Y la descuerga Karim. Vamos a ver qué es lo que hace. Van a conseguir saque de manos a favor del equipo de los dragones. Sin ningún problema. Karim le está acostando un poquito. Lo está apoyando también Diego Carrillo. Le está acostando por ahí ese sector. Un poquito falta de comunicación. Y para mí me parecía hombro. Por ahí. ¡Ojo! ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo local! ¡Gol de los dragones! Ya mojando en el encuentro. Pero ojo. ¡Gol y polémica! Porque pareciera que la estaba bajando con el hombro. Parecía que hacía una recepción media extraña por ahí. La estaba bajando con el hombro. De hecho estaban gritando el equipo. La defensiva del equipo de los bombarderos. Que por ahí la colocó con el hombro. Y bueno. El cantante no lo determina así. Y por ahí hay un desvío del defensivo. Que le hace la mala pasada al portero. Ya uno por cero. Pero está adelante del marcador el equipo de los dragones. Y nuevamente trata de sacar el disparo. Pero ya la baja sin ningún problema. Santos. Seguro que la verdad es que la pudo haber detenido. Pero ese rebote. Ese desvío por parte de la defensiva. Hizo que el esférico tomara una forma media extraña por ahí. Y bueno. Ya moja el equipo de los dragones. Y nuevamente. Ya viene el ataque. Se vienen preparando. Pero trata de rechazar. Y hace mala la jugada por parte del número 5. Alejandro Cervantes. Por ahí se estaba enredando. Con el esférico. Y ya trata de ponerle calma. Empieza a enfriar las cosas el equipo de los dragones. Sabe que tiene la ventaja. En un encuentro que no habían tenido mucha profundidad ambos equipos. Y si viene el pelotazo largo, largo, largo. Que ya va a ser por ella Karim. Pero no va a llegar. Y van a conseguir tiro de esquina. El equipo local. Los bombarderos que se habían visto un poquito más cómodos. Habían tenido un poquito más locaciones. Habían dominado un poquito más el medio campo. Pero vaya. Así es el fútbol. El fútbol no es justicia. El fútbol a veces es así. Viene una jugada de descuelgue por parte del equipo de los dragones. La recepciona de una manera un poquito controversial. Y bueno. Saca un disparo. Y hay un desvío que le complica la atajada al portero. Y viene el disparo. El centro. Pelotazo a la olla. Donde trata de cabecear. Y pasa cerca. Cerca la bala. Está avisando el equipo dragón a la puerta de los bombarderos. Y ya tiene el esférico. El equipo de los bombarderos va a salir jugando rápidamente con Santos. Ahí se la pide Karim. Vamos a ver si se la dan. No, no, no. Le pide que adelante en líneas. Le pide que suban los muchachos para ir a buscar un rebote. Prepara. Saca el pelotazo medio campo. Que va a tratar de controlar este muchacho. De buen partido. Cáceres. Ganan balón. Esférico. Movimiento de manos a favor del equipo local. Sale jugando. Conservantes. Este número 5. Se apoya por el medio. Vamos a ver qué es lo que tiene. Número 17. Y saca un disparo bastante suavecito. Bastante flojito. Bastante interesante. Lo que sacaba Arturo Ramos. De tres dedos. Buscando el efecto. La comba cerradita. Primer poste. Pero sin problemas la ataja Santos. Y nuevamente la recupera Cáceres. Cáceres. Vamos a ver qué es lo que hace. Cáceres juega con el 58. 58. Cruz. Vamos a ver qué es lo que hace Cruz. Pelotazo largo. 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 Donde la recepciona. Y la peinaba Cervantes. Pero queda corto. Corto queda ese disparo por parte de Cervantes. Que no cerraba bien el disparo. Le cayó y la mordió. Lo cual ya por ahí se venía el empate de los bombarderos. Con ese pase filtrado bastante interesante. Donde se encontraba Axel Cervantes. Este número 51. Que casi ya mojaba y ponía tablas en el encuentro. Nuevamente ya tiene movimiento de manos. Vamos a ver qué es lo que hace el número 48. Rodríguez. Alberto Rodríguez. Algo están marcando. Faltan balones. Ya tienen el esférico. Ya lo mueven. Me parece que el balón se desimpló. Sí. Se está desimplando. Por eso piden cambio de balón. Y ahí viene moviendo este Rodríguez. Revienta Cáceres. Se equivoca. Sale el esférico. Movimiento de manos a favor del equipo de los dragones. Tania, saludos al equipo de cuarta de los bombarderos. Eso. Venga muchachos. Dicen. Ya sale moviendo rápidamente. Con el número 28. Jugando por el sector del centro. Pero ya bien la recepciona. Hace de las suyas Arturo Martínez. Ya lo bajan. Piden falta. Pero no. Ya la rechaza Karim. Este número 41. A insistente. Bastante fino. Defensivo. Pero el cantante estaba pidiendo falta. A favor del equipo local. A favor de los dragones. Ya tienen movimiento de manos. Vamos a ver qué es lo que hace. Ya juega rápidamente en manos. Pero corte nuevamente defensivo por parte de este número 41. Karim. Bastante atento. La verdad es que de lo mejorcito que ha tenido el equipo en esos minutos. El equipo de los bombarderos. Junto con Cáceres y Cervantes. Muy atinados. Juegan para atrás. Donde está Kevin. Kevin va a dar un trazo largo, largo, largo. Rechaza. Donde está Rodríguez. Va a salir jugando. Buen recorte por parte de Rodríguez. Buscan a Cervantes. Ya la peina. Pero la baja. Hace buena recepción. El número 58. Emiliano Cruz. Pero mejor la defensiva del equipo dragonesco. Del equipo de los dragones. Que ya rechaza y manda ese esférico. Hasta el terreno del otro lado. Lejos, lejos de nuestras manos. Y ya le dan el esférico para que mueva rápidamente el equipo visitante. Nuevamente. Ya juegan en corto. Buscando a Cáceres. Le marcan bien. Le comen bien. Le hacen el 2 a 1. Juegan por el medio. Buscando. Solventada el equipo. Juegan con el número 52. Diego Carrillo. Él hace buena. Alaba arriba y rápidamente viene jugando. Viene al contragolpe el equipo local. Vamos a ver qué es lo que hace el número 28. Ya buscó. Ya encontró Daniel Rojas. Largo, largo. Donde el silbante estaba diciendo. Posición adelantada por parte del número 9. Por parte de Arturo Martínez. Que está agazapado el dragón. Encontrando el momento adecuado para levantar el vuelo y quemar al portero. Pero interesante lo que nos está regalando el equipo dragón. Regala un poquito de metros. Regala centímetros para que el equipo caiga en los huecos. Y así encuentra el contragolpe por parte de estos jugadores que son rápidos. Realmente Daniel Rojas junto con Cervantes. Son jugadores bastante verticales. Ya tiene movimiento de esférico. El equipo de los bombarderos. Largo, largo. El trazo que ya va a tratar de descolgar. Pero mejor aún el equipo de los bombarderos. Ya juegan rápidamente con el número 48. Rodríguez. Rechaza la defensiva. Ya la trata de bajar. Trata de bajarla. Este número 58. Emiliano Cruz. Pero cae a las manos. Y le va a poner tranquilidad. Paz. El portero del equipo local. Va a salir jugando largo, largo, largo. Un pelotazo al sector donde se encuentra Karim. Pero ya la recepción. A la baja de primera intención. El jugador de los dragones. Se está metiendo hasta la cocina. Le hacen la jugada. Le hacen la pasada. Pero reacciona y saca el pelotazo. Porque no quiere problemas. Por ahí se andaba escondiendo. La estaba haciendo chiquita. La estaba haciendo de mago. El jugador de los dragones. Que mira nomás. Este número 2. Lo que te decía. Cervantes. La verdad es que lo está haciendo de manera espectacular. Mentira. Es Eduardo Gómez. Que se animó hacia el frente. Y gambetear entre tres jugadores de los bombarderos. Meten el pelotazo bastante flojito. Que ya corta Karim. Trata de meter otra vez el pelotazo. Fuera del lugar. Me parecía fuera del lugar. Era fuera del lugar. El muchacho que la retrocía. Kevin. El número 28. Que estaba fuera del lugar. Pero ya la rechaza. El equipo de los bombarderos. Y revienta al esférico. Buscando a Cervantes. Pero ahí está. Eduardo. Que ya rechaza el esférico. Sin ningún problema. Este número 2. Eduardo Gómez. Ya va a hacer movimiento de manos. Para el equipo visitante. Pero no tienen balón. Ya le dan un esférico. Del otro lado. Ya va a mover de manos. Oigan por el medio. Buscando a Cáceres. Cáceres avanza. Filtrado el pase. Buscando a Cervantes. Se conjuntan los genios. Los que saben del business. Ya la recupera. Recupera el esférico. Pero viene el corte defensivo. Por parte de los bombarderos. Nuevamente. Rechazo. Para que venga a mover de manos. El equipo de los bombarderos. Ya la tiene. Vamos a ver que es lo que hace. Movimiento de manos. Juegan rápidamente. Juegan en corto. Con el número 59. Fuera. Ya marcan el fuera. Y va a hacer movimiento lateral. A favor del equipo de los dragones. Van a mover en corto. Largo. Largo. Ya rechaza el esférico. El equipo visitante. Pero ya la vuelve a ganar. Y hace la correteada. El equipo local. Vamos a ver que es lo que hace. Se frenan. Ya le cierran tres. Juegan para atrás. Juegan donde se encuentra el número 5. Junto con Alejandro Cervantes. Cervantes. Le cierran. Cáceres recupera. Le hace la mala pasada. Otra vez recupera Cervantes. Juegan con Estrada. Estrada se pinta. Juega por el medio. Para atrás. Para darle calma. Largo el pelotazo. Que ya lo está midiendo. La recupera otra vez Cáceres. Vamos a ver que es lo que hace Diego Carrillo. Carrillo. Cervantes. Cervantes otra vez con Diego Carrillo. Carrillo abre el juego. Juegan otra vez por el sector del medio. Buscando al 58. Buscando a Emiliano Cruz. Y rechaza bien ese balón Alejandro Cervantes. Vamos a ver que es lo que hace. Ya la tiene otra vez. La recupera Cáceres. Trata de sacar el disparo. Pero viene con todo el contragolpe. No tiene a nadie. Se espera. Ya se apoya rápidamente con el número 28. Le cierran bien. Perrea bien el esférico. Con Rodríguez. Alberto Rodríguez cerró bien esa pinza. Y ya se está doliendo un jugador en el sector del medio. Me parece que le dieron donde casi no te da el sol. Donde casi no llega la luz. Y ya ingresa rápidamente a la asistencia médica. ¡Oh, no! ¡Ya la de primera! ¡Tienen que jugar de primera en esa parte! Se está doliendo bastante. Ya lo están atendiendo. ¡Pero, ey! ¡Ey! ¡Ya la tiene que dar! ¡Ey! ¡Des agua, compañero! ¡No se salga! ¡No se salga! Ya el silbante está dando indicaciones. Ya el silbante está dando indicaciones. es el técnico para los suplentes para que entiendan por si hay algún tipo de movimiento para que vean si hay cambios y aprovechan esta breve pausa los equipos para hidratarse un poquito porque el calor realmente está asfixiante para ellos la verdad es que jugar a esta temperatura en esta cancha la verdad es que es bastante bastante pesadito el desgaste físico es tremendo ya va a mover en piernas el número 46 este Ortiz juegan largo 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 buscando Cervantes que ya la trata de bajar hace buena la jugada se apoya rápidamente con Cáceres abre el juego bien de manera acertada juegan pelotazo a la olla pero bien Estrada rechazando el esférico pero la vuelve a tener en los pies el equipo visitante el equipo de los bombarderos con Rodríguez le cierran bien el 2 a 1 sale jugando pero la recuperan nuevamente el equipo visitante y van a marcar falta a favor de los bombarderos ya va a mover el número 46 Jesús Ortiz ya prepara el esférico le cierran bien el número 27 y el número 28 para que no caigan en la sorpresa tanto Alan López como Daniel Rojas y se viene con todo el 48 ya centro bastante interesante donde casi la llega a peinar Cervantes buscando tratando como sea Cervantes venga ya se viene con todo el equipo de los dragones reventando el esférico donde va a ser piernas pero sin ningún problema la va a controlar el portero Santos vamos a ver lo que hace Santos ya la rechaza medio campo ya la baja Cervantes sin ningún problema poniéndole bien el algodón a ese balón recibiéndola bonito juegan con Cáceres se equivoca en el pase pero la recupera juegan rápidamente con Cervantes Cáceres la va a abrir pega la carrera el número 48 Ortiz no va a llegar porque viene el corte defensivo y ya la está perreando Rojas Rojas la pierde la recupera Cervantes Cervantes se apoya con el 52 buscan a Cervantes Cáceres vamos a ver que es lo que hace Cáceres rechaza bien la zona defensiva y rechaza mejor aún sin problemas y reordenando la defensa este número 5 Alejandro Cervantes por parte de los dragones y salen jugando rápidamente con el número 32 vamos a ver que es lo que hace Kevin Ubaldo juegan por el medio buscan otra vez a Kevin no se encuentran rechaza Eduardo Estrada la recupera Cáceres Cáceres con Ortiz Ortiz con Cervantes Cervantes más atrás con el 52 Carrillo juegan largo largo pero vuelve a facilitar el trabajo defensivo nuevamente juegan por el medio vienen con Daniel se apoyan rápida con el 2 van con Gómez Gómez le pone calma le pone pausa tranquilidad y saca un disparo que ya rechaza el número 56 de manera efectiva Ángel Chico Gael Chico y el cipante marca posición adelantada y se va a reanudar el juego en los pies del equipo de los bombarderos ya va a mover Karim pelotazo largo 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 que va a descolgar sin ningún problema y juega por la lateral con Rojas Rojas que es lo que hace ya la pierde la perrea bien buena la presión por parte del equipo de los bombarderos ya juegan con Cáceres Cáceres que es lo que hace tratando de buscar a Ortiz Ortiz va a hacer la carrera va a pegar no va a llegar bien el cierre del portero tratando de que no se consiga tiro de esquina pero no le dieron las piernas y si consigue tiro de esquina el equipo visitante el equipo de los bombarderos ya se prepara Diego Carrillo para el cobro de tiro de esquina ya prepara apunta saca el disparo bastante cerrado cerrado buscando el error pero pareciera que defendió el jugador de los bombarderos por ahí no cabeció bien pero interesante los centros que saca este muchacho la verdad es que saca centros bastante cerrados con bastante veneno pero de milagro se salvan los dragones que ya tratan de salir jugando con este número 5 Cervantes que ya rechaza nuevamente el equipo de los bombarderos y va a ser lateral a favor del equipo de los dragones a favor de este equipo vestido de naranja un uniforme repito bastante bonito recordándome a la naranja mecánica ya se prepara el número 5 para salir jugando de manos Cervantes se apoya rápidamente la baja de pechito Kevin Ubaldo vamos a ver que es lo que hace Kevin ya la pierde buena la presión juegan con Cáceres juegan por el medio vamos a ver que es lo que hace le cierran bien le comen el mandado y nuevamente a donde está Kevin que es centro delantero se baja a hacer trabajos defensivos y cae nuevamente el esférico a balón del portero Santos juegan por el sector de la derecha vamos a ver que es lo que hace no le cierran bien la pinza con el número 56 trata de jugar más atrás le comen le cierran le cierran bien el espacio y cometen el error pero trata y sale avante juegan con este número 52 de bastante bastante participación Diego Carrillo me encantan sus centros ya marca el silbante falta a favor del equipo de los dragones mueve sin problema rápidamente bota tierra estrada saca el pelotazo a la tierra que ya domina la defensiva de los bombarderos pero no pueden no hacen buen control del esférico la vuelven a recuperar juegan con Cervantes Cervantes le barre excelente la barrida pero ya marcan infracción a favor del equipo visitante un partido que le está costando mucho no está encontrando los huecos el equipo visitante la verdad es que tratan de buscar mucho a Cervantes y bueno la verdad es que tanto como Emiliano Cruz no jala mucho la marca por lo mismo le está costando mucho mucho a Cervantes porque le caen dos le caen a veces hasta tres y viene el pelotazo a la olla que ya va a descolgar puños ya le cae el esférico trata de controlarlo Karim ya la recentra pero mucho mejor la defensiva del equipo local y strike uno la falla pero la recupera Cervantes y la rechaza a donde caiga el número 5 Cervantes participativo los Cervantes por ambas escuadras haciendo buen trabajo recentra largo 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 que va a llegar sin ningún problema el portero del equipo local ya va a jugar le pone calma le pone hielo a la situación no hay necesidad de presionar al equipo vaya tiene la ventaja se sienten cómodos no está encontrando las respuestas los bombarderos y ya la pierde vaya carrera que va a pegar tiene que cerrar Santos sale con todo así tenía que ser el portero salir con todo despejar con ese pase pintado que ya le habían ganado las espaldas a la zona defensiva ya la va a hacer la va a perrear bien cierra la defensa excelente este número 46 Eduardo Ortiz cerrando de perfecta forma metiendo el cuerpo férreo y ya llega y cae a las manos del portero que obviamente le mete colmillo le mete mafia le mete maña y le pone hielo a la situación y sale jugando largo 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 donde no va a llegar nunca este número 2 Eduardo Gómez que ya lo hemos visto bastante habilidoso se pega el balón como si fuera chicle ya van a mover el esférico con el número 48 Karim vamos a ver qué es lo que hace Karim juegan en corto con el 43 Cáceres ya pierden el esférico nuevamente los bombarderos la recupera el equipo de los dragones y tratan de hacer el cambio de juego donde cae a las piernas de Rodríguez que ya juegan con Cervantes espacio de pintado donde está Cruz y sale barriendo el portero temerario uno contra uno gana el duelo viene el portero a la carrera no llega Cruz pero nuevamente la recupera el equipo visitante el equipo de los bombarderos ganando saque de manos a favor de ellos por ahí peleaba con todo Becerra este número 45 bien tiradito a la lateral ya recentra el esférico la baja de Pechito Cervantes vamos a ver qué es lo que hace se tardó la verdad es que tenía para tirar y luego le manda una pedrada al 48 a este jugador Rodríguez vamos a ver qué es lo que hace Rodríguez ahí está Ortiz va a meter el recentro Ortiz donde no está nadie más que el jugador de los dragones y a la baja de manera perfecta y retiene bien el esférico Arturo Martínez y ya saca el pelotazo donde está Kevin Ubaldo pero el cantante y el asistente abanderado marca fuera de lugar del número 32 Kevin Ubaldo esta jugada ya no cuenta y van a regresar el balón para que se reanude la jugada las acciones ya va a mover en piernas este número 46 Fortiz va a meter el pelotazo largo 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 buscando algún rebote alguna equivocación de la defensiva pero rechaza bien Estrada y nuevamente el cabezazo tratando de meter el pelotazo a la olla Carrillo nuevamente con el pelotazo trazo largo rechaza Estrada la trata de controlar Cruz sacando un disparo interesante largo se sacó de la chistera ese disparo la verdad es que la recepciona bien no le queda de otra no tiene que un fin acompañarse y saca un disparo bastante interesante que ya andaba bajando y colgándose en aquella esquina que tanto daño le hacen a los porteros bien por este jugador que las pocas que tiene las hace efectivas Emiliano Cruz largo el trazo por parte de los dragones ya descuelga la defensiva pero la rechaza nuevamente la tiene en unos pies el equipo de los dragones con este número 28 que le mete mucho oficio Daniel Rojas que se apoya con Kevin Ubaldo Ubaldo con Rojas se equivoca la defensiva trata de hacer lo suyo Ortiz la rechaza el número 48 rodríguez y va a mover de manos el equipo visitante los bombardeos ya vamos a mover Ortiz Ortiz juega por el medio con Cáceres ya la pierde juega rápidamente con Carrillo tratando de buscar el acompañamiento con Ortiz Rodríguez 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 le grita a Ortiz calma calma yo muevo de manos adelántate acomodense muchachos vamos a ver qué es lo que hace juegan rápidamente con Cervantes Cervantes la quiere a Nino Dar con el pechito pero la recupera nuevamente el equipo de los dragones en el cuando con Kevin Ubaldo no va a ver qué es igual Ubaldo se apoya con Rojas Rojas pega la carrera pero le cierra mejor Ortiz le mete el cuerpo de manera perfecta pero por ahí levanta la manita ya no había necesidad ya había ganado la carrera y le quiere volver a frenar vaya obviamente le van a marcar falta al muchacho y regresan el esférico y balón parado para los dragones donde se van a ir los saltos estos muchachos de bastante turbulencia ya le habían ganado ya le habían ganado la carrera ya eran 2 a 1 vaya error que comete el jugador número 46 Ortiz Eduardo Ortiz ya prepara el esférico Estrada sabemos que le pega con el tubo este muchacho ya se prepara este número 49 Miguel Estrada 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 saca el disparo potente con buena comba sacando los puños el portero como puede el esférico y también hubo contrarremate y va a ser saque de puerta a favor del equipo de los bombarderos Santos ya se apresura juega rápidamente en corto donde se encuentra el 51 no mentira es el número 56 chico gael chico otra vez juegan con Santos buena la presión alta de los dragones no dejando que el rival se sienta cómodo la verdad es que lo que está haciendo los dragones es interesante se plantan bien adelantan las líneas en cuanto tienen el balón el equipo de los bombarderos ahí en su portería vean la presión ¿a dónde está Kevin Ubaldo? ahorita van a presionar sale el pelotazo largo eso es lo que te provoca la presión alta buscar el pelotazo y aquí los rebotes los va ganando el equipo de los dragones tiene que abrir el campo si quiere hacer algo más el equipo de los bombarderos tiene que buscar los espacios tender las líneas más abiertas jugar con los laterales para hacer los cambios de juego y así encontrar los huecos rápidamente otra vez el pelotazo ya la tiene Rodríguez Rodríguez ya la pierde buena la defensiva por parte de los dragones falta a favor del equipo de los dragones no sé que marcó por ahí el siluato ya va a salir jugando Estrada Estrada Pinta se toma su tiempo juegan en corto rápidamente con Miguel tiene el cambio de juego cierra bien la defensiva tirando esa línea de cinco el equipo de los bombarderos que ya recepciona bien Cervantes pero se equivoca en el trazo Chico no va a llegar nunca a ese balón Diego Carrillo se equivoca en el trazo largo largo el pelotazo nuevamente donde va a ser las piernas este jugador número 27 por parte del equipo de los dragones pero ya le cae a las manos a Santos que va a jugar otra vez largo 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 insisto estos pelotazos no le están funcionando a los bombarderos están perdiendo todos los rebotes otra vez la recupera el equipo de los bombarderos vamos a ver que es lo que hace tienen ahí el trazo juegan abrenle juego con Rodríguez Rodríguez tiene espacio va a encarar va a jugar va a jugar por el medio no se quiere llevar la marca y vende bien la falta así que hubo contacto así es lo que marca el cantante y va a hacer falta a favor del equipo de los bombarderos buena la oportunidad digo al final del día si no tienes tanta profundidad si no tienes tantas llegadas en la banda y no has intentado tantos disparos estas jugadas a balón parado son las oportunidades son las llaves aquí pueden buscar una jugada de peligrosidad y vamos a ver qué es lo que hace también ya se tienen algunos jugadores del equipo local digo para romper el ritmo para romper la jugada ya el silbante hace el conteo ya le está dando las indicaciones su técnico Rodríguez ya se juntan ahí en el área los danzantes los muchachos prepara punta dispara el pelotazo a la olla buscando el contacto pero no rechaza la defensiva del equipo de los dragones vuelven a tener ahí en el rinconcito sale avante cervantes vamos a ver qué es lo que hace el pelotazo pero rechaza la defensiva del equipo de los dragones hasta el sector del medio campo y es silbante que es lo que está marcando marca término del medio tiempo un medio tiempo bastante interesante bastante apretado en el medio campo viene un gol de los dragones a raíz de un error un error defensivo y una jugada vaya un poquito tanto polémica porque por ahí decían que era mano la controlaba con la mano pero el silbante no la determina así y bueno medio tiempo ganando los dragones por la mínima 1 a 0 se encuentra el partido visitante el equipo de los bombarderos en un momento regresamos y bueno el y arrancamos la segunda mitad con un pelotazo largo largo que quería sorprender Estrada quería poner en aprietos al portero Santos pero que ya va a mover el esférico sin ningún problema, sin ninguna complicación ya quería mojar desde temprano, ya sabemos que esos goles tácticos tempraneros cómo te mueven el esquema, cómo mueven las circunstancias ya estamos en esta segunda mitad, apenas arrancamos el partido con tremenda postal aquí a un lado de la Malinche y el marcador les recuerdo, 1 por 0 ganando los dragones ya sale moviendo el esférico, se la regresan a Chico, Chico a Santos vamos a ver qué es lo que hace, ya rechazan el esférico vamos a ver qué es lo que hace, se estrella el jugador lucha, pelea, Cervantes, que la verdad es que lo han buscado mucho no sabemos que es el goleador y ya tiene el balón parado para que venga a mover Ortiz ya se acompaña con Chico Chico le dice, permíteme caballero que yo muevo el esférico van a meter el pelotazo a la olla donde ya se encuentran 3, 5 jugadores largo, largo, largo el pelotazo que ya viene rechazándole, hace un... vaya oportunidad que acaba de dejar de ir Cervantes madre mía, la venía buscando desde el primer tiempo y ahora que la tiene, manda el pelotazo no le pega bien como él quisiera, le pega con parte interna tratando de buscar mejor los 3 dedos yo creo que buscando una coma media extraña no se le hace y bueno, vaya, deja de ir una oportunidad clarísima de gol vaya jugada que nos estaba regalando el equipo de los bombarderos sale jugando corta bien la defensiva por parte de Carrillo pero ya se rehace bien del balón de los dragones juegan para atrás, Kevin Ubaldo vamos a ver qué es lo que hace aquí Kevin Kevin más atrás ya la recepciona bien este número 9 Arturo Martínez saca el disparo potente que ya lo controla a las manos del portero Santos ya avisando ambas escuadras un partido, una segunda mitad que promete, promete mucho ya viene controlando, viene bajando recepcionando bien el equipo visitante juegan rápidamente por la lateral vaya crucería que le acaba de mandar mala la recepción que estaba haciendo este número 41 Karim mató a su compañero definitivamente Becerra ya tiene movimiento de manos el equipo local el equipo local vamos a ver qué es lo que hace busca a Martínez pero rechaza bien la gana Cervantes la peina bien pero mucho mejor Estrada revienta el esférico que ya la va a controlar ahí en la línea de fondo ya le caen dos le cierran bien se da la vuelta mete el pelotazo donde tratan de buscar a Martínez pero cae a las manos de Santos que va a jugar por la lateral ya la tiene vamos a ver qué es lo que hace tiene metros Becerra revienta el esférico va a hacer piernas cruz pero también Cervantes la va a pelear tranquilo a las manos del portero vamos a ver qué es lo que hace va a reventar el esférico largo 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 que ya la recepción amala la recepción y ya va a mover de manos el conjunto de los bombarderos con Becerra Becerra se apoya al sector de en medio con Cáceres Cáceres se equivoca la recupera otra vez Cáceres Cáceres juega con Cruz Cruz la domina con la cabecita le pone pausa pero ya le comen el mandado con Kevin Ubaldo Kevin Ubaldo le manda una papaya impresionante al número 9 Martínez vamos a ver ya se cierra perrea bien Kevin Ubaldo pero ya está marcando el cantante infracción a favor del equipo de los bombarderos querido Emanuel Trejo el marcador va 1 a 0 la va ganando el equipo local el equipo de los dragones van ganando por la mínima a los bombarderos ya va a mover el esférico Karim vamos a ver que es lo que hace pelotazo largo 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 a la tierra que va a rechazar de manera acertada el equipo local y también vuelve a intentar Karim Bautista pero se equivoca en el pelotazo y le hace el rescate Cruz bien por las piernas que hace Cruz la verdad es que ahí ya le gana a Becerra se vienen combinando bien Arturo ya no le dan las piernas y abandona el esférico muy interesante el trabajo de Eduardo Gómez bien por este muchacho corre bien gambetea bien me gusta el número 2 por parte de los dragones ya se prepara nuevamente Karim Bautista Bautista que es lo que hace Bautista largo el trazo con Cruz Cruz Bautista centro donde buscan a Cervantes lo mandan a la guerra y ya rechaza Estrada ya la baja la recepciona bien ahí nos están hablando Becerra la hace chiquita si abandona el esférico y va a ser lateral a favor del equipo de los dragones que ya van a venir jugando a manos con Eduardo Gómez Gómez Estrada otra vez el Papu Gómez ya la trata de recepcionar por el medio Cáceres otra vez la tiene Cervantes vamos a ver que es lo que hace Cervantes la peina la pica pero no va a llegar Cruz pero si hace el esfuerzo este número 48 Rodríguez vamos a ver Rodríguez ahí tiene al 52 Carrillo saca el disparo potente ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez Mojas Rodríguez le pega Cruzada y manera impresionante que clava ese golazo dio piernas dio el esfuerzo eso es fruto del esfuerzo no dio por perdido ese esférico fue a luchar fue a perrear y lo gana de manera impresionante se quita un jugador y saca un disparo cruzado potente sin alcance para el portero de ninguna manera iba a llegar bien bien por este número 48 Iván Alberto Rodríguez Corona al partido y lo pone más picocito ya viene moviendo el esférico nuevamente se apoya con Cervantes otra vez un lúcido ¡Ojo! ¡Ojo! que andaba mojando otra vez este número 48 Alberto Rodríguez anda encendido empezó bastante bien empezó bastante fino Rodríguez buscando hacer su doblete ya vio el pan ya vio que la esquina esa duele por parte del equipo de los dragones y ya va a salir jugando Estrada con un pelotazo trazo largo 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 que va a tratar de descolgar y la peina Cáceres y va a caer a los terrenos de Santos vamos a ver qué es lo que hace Santos Santos otra vez trazo largo largo que va a descolgar Cervantes pero le cierra bien el espacio por ahí le dan a donde no da el sol pero la vuelve a recuperar Rodríguez Rodríguez está haciendo la chiquita va a dispararle mete el centro interesante va a cabecear la recepción a Cruz con el pecho no abandona el esférico le mete el cuerpo Eduardo Gómez y va a hacer falta a favor del equipo de los bombarderos se equivoca Gómez ya lo tenía contra las cuerdas ya le venían a hacer el 2 a 1 con Kevin Ovaldo pero le gana la ansiedad y comete falta a favor del equipo de los bombarderos que ya se perfila el mismísimo Rodríguez Alberto Rodríguez para meter el pelotazo a la olla que anda fino anda mojando ya tiene uno en su cosecha y va a buscar el doblete o al menos una asistencia y ya se perfilan tanto Becerra Cervantes Cáceres ahí en el área donde están los danzantes donde están los bailarines donde están las parejitas ya prepara apunta mira observa analiza y el silbante ya da paso y dispara pelotazo a la olla que va a rechazar de manera efectiva el equipo de los Terragones el equipo local y va a hacer movimiento de manos para el equipo visitante ya se apura le da la prisa Ortiz este número 46 ya juega rápidamente con Cervantes Cervantes la pierde vuelve a ser lateral a favor del equipo de los bombarderos ya tiene que hacer piernas para ir por el balón porque díganme por el amor de Dios donde están esos baloneros que no los veo platicando allá platicando allá están cómodamente están platicando allá tienen que estar atentos al balón por el amor de Dios que los minutos comen los minutos avanzan ya vienen jugando con Cervantes Cervantes se da la media vuelta lucha pelea ese balón la gana se está metiendo hasta la cocina agárrenlo porque no lo pueden bajar y al final de cuentas le hacen el 4 a 1 y pierde el esférico Cervantes y ya sale jugando rápidamente los dragones y ya cierra bien la pinza Gael Chico ya la tiene en las manos el portero un saludo a Jesús José Luis Baltierra también a Tania ya viene el trazo largo 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 que va a hacer por ella el autor del gol Rodríguez este número 48 que no se cansa de luchar el balón juega rápidamente con Cervantes la recupera otra vez con Cruz vamos a ver que es lo que hace ahí tiene la posibilidad ahí disparo potente por parte de 43 el Cáceres sacando ese fierrazo pero justamente donde está el muñeco donde está el portero que ya rechaza y revienta al esférico buscando a Martínez pero mejor aún la defensiva del equipo visitante ya corre hace el trazo interesante la gana otra vez juegan con Ortiz se apoyan con Cervantes que se quita uno va más para atrás jugando con Cáceres vamos a ver que es lo que hace rápidamente un trazo de tres dedos pero se equivoca y juega con Kevin Ubaldo Ubaldo traza una pedrada a Martínez y la recupera nuevamente el equipo de los bombarderos pero nuevamente Kevin Ubaldo vamos a ver que es lo que hace Kevin Martínez se combina la pierde nuevamente el equipo de los dragones están siendo equívocos los pases a última instancia de los dos equipos ya se viene jugando por el sector de la derecha balón cruzado pero la peina bien la puntea bien la defensa y sale jugando Becerra Becerra por el medio jugando con Cervantes Cervantes tiene metros 3 a 3 ya se pierde la sorpresa juegan con Cruz la regala Cruz con Estrada y la picotea donde se encuentra Martínez pero mucho mejor Carrillo ya la rechaza y cambio de juego donde se encuentra el número 41 jugando con Bautista Santos otra vez con el 50 Chico Chico trazo largo 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 donde va a ser la carrera Cervantes pero mucho mejor Estrada ya la recupera Cáceres Cáceres con Cervantes mala recepción de Cervantes se apoya con Becerra y hace piernas la recupera bien el número 5 va riendo de manera correcta Cervantes y ya se vienen dos cambios por parte de la escuadra de los dragones va a ingresar con el número 3 Alexis y con el número 65 Vladimir Cielo ya se va el número 17 de buen partido Antonio Ramos un jugador bastante bastante joven bastante interesante buena propuesta la que nos hizo en este primer tiempo la verdad es que fue un jugador muy muy participativo y creo que ya va a ingresar me parece que no va a poder ingresar por cuestiones de playeras no tienen el nombre no se parece a la playera del equipo así que yo creo que no va a poder ingresar así que no se va para atrás el cambio no va a poder realizarse el cambio ya que no trae la playera del equipo es un poquito más fosforescente su playera ya se ranuda las acciones con saque de manos a favor del equipo visitante ya la recupera trata de salir jugando los dragones juegan por el sector del medio con Kevin Ubaldo ya la recuperan en medio campo los dragones pero no pueden salir buena la presión del equipo de los bombarderos si salen a la carrera muy bien bien cerrado por el número 60 por Jesús Carrillo cerrando de manera acertada si está en automático ya viene jugando rápidamente el número 2 con Eduardo Gómez paso largo 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 donde va a hacer piernas Ortiz la va a jugar con el número 28 con Daniel Rojas que ya en este primer en este segundo tiempo no ha tenido tanta participación y un saludo para Carla Jaraco para Tania luego se ve la calidad de los jugadores la verdad es que todos los jugadores tienen la calidad déjame decirte que por ejemplo me encanta como está defendiendo Gael Chico lo que está haciendo el trabajo Ortiz como también el que metió el gol Rodríguez también el goleador la verdad es que buen trabuco el que está trayendo el equipo de los bombarderos y aquí se viene Rodríguez se viene a la carrera se apoya con Cruz Cruz a primera intención con Cervantes Cervantes viene la carrera le viene cerrando ya se está cayendo y se equivoca por completo quiso jugar sin ver al jugador la verdad es que se entra a la tierra de nadie donde estaba Estrada sin ningún problema ya se había quitado la carrera al jugador y bueno se equivoca en la decisión ya tienen lateral a favor del equipo de los dragones ah me dice Tania que por eso el uniforme es diferente si entonces yo creo que debe de ser eso por eso no se pudo realizar el cambio de los dragones ya viene jugando por en medio sacan el esférico bien los bombarderos vamos a ver que es lo que hace Eduardo Gómez Eduardo Gómez no la suelta ya se apoya rápidamente le cae la presión otra vez con Gómez y marcan falta a favor del equipo de los dragones un partido bastante interesante en el primer tiempo no hubo tantas acciones peligrosas hubo un encuentro bastante trabadito hasta cierto punto un poquito tedioso en el trámite del partido pero en esa segunda mitad se abrieron los espacios un equipo de los bombarderos que abrió los huecos para ir hacia adelante que le funcionó ya empató el encuentro y bueno ahorita trata de responder el equipo de los dragones exactamente así es José Luis intento de lesión indebida pero me parece que estaban registrados para este partido y bueno venía el disparo potente por parte de Estrada que le estaba haciendo sombra al cáncer de los santos que muy atentos simplemente vigila ya se viene con todo trazo largo 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 que va a tratar de descolgar Cruz pero viene la defensiva del equipo de los dragones que pase filtrado donde se encuentra Rodríguez que va a hacer piernas la va a alcanzar la va a alcanzar si la alcanza uy madre mía se quita el jugador sin ningún problema mete el centro interesante que no va a llegar no va a llegar no le creyeron a su compañero Rodríguez hace una jugada de fantasía y mete el centro interesante que no llegó de ninguna manera ya el técnico le está diciendo raza raza me recuerda mucho a los chiflitos del Piojo Herrera que cuando les decía por abajo ahí se viene Cruz saca el disparo potente que es quien del portero la saca por la lateral y por ahí se viene haciendo bolas y está marcando pues no sé que está marcando el silbante pero ya dice que es falta a favor de los dragones que salen jugando rápidamente por el sector de la derecha que ya le viene cerrando bien Becerra junto con Ortiz que le hacen el 2 a 1 y ya la recupera el equipo de los bombarderos pero pierden el esférico y va a ser lateral a favor del equipo local ya vienen jugando sacan el esférico la recupera Cáceres buen partido en este con tensión que trata de filtrar donde se encuentra Cruz ya la gana se pierde en la marca Estrada ya juegan con Cervantes le da una papaya le trata de meter el cuerpo y con ese cuerpo le dejó ir todo el camión penal sí claro 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 se equivoca por completo el jugador digo se equivoca claramente le comete la falta le hace una ya de por sí se veía el recargón en la primera intención donde se quita Cervantes el jugador y luego el jalón falta evidente y posibilidad clarísima para que el equipo de los bombarderos se vaya adelante del marcador ya se prepara Cervantes toma calma prepara apunta mira analiza da el pitazo el árbitro Cervantes Cervantes vaya forma gol gol de quien de Cervantes ya moja al número 21 ya se hace presencia en el marcador y ya le da la vuelta al partido el equipo visitante el equipo de los bombarderos ya le está pegando a los dragones soltando bombas soltando bombas aquí en forma de visita bombardeando el campo de los dragones ya soltó esa carga avionera que tienen los bombarderos y viene jugando otra vez con Cáceres están inspirados están enganchados ya viene jugando con Becerra Becerra se equivoca ya la recupera Gómez Gómez que es lo que hace Gómez juega por el medio con Martínez Martínez se frena cambio de juego impresionante pero no va a llegar ni en avión ni en helicóptero ni volando con las alas del dragón con ese cambio de juego bastante bastante malo para el equipo de los dragones y lateral tienen movimientos ya empiezan a mover sus piezas de ajedrez los técnicos vamos a ver ya va a ingresar el número 61 por parte del equipo de los bombarderos Leonides Vázquez también por parte de los dragones va a ingresar el número 24 Brandon en un momento más les digo quién es el que abandona si mis ojitos tapatíos no me engañan el que abandona es el número 2 Eduardo Gómez pero no estoy seguro porque no traigo mis lentes así que no confíen tanto en mi mirada y el que abandona por parte de los bombarderos es el número 58 Emiliano Cruz de buen partido buen defensa la verdad es que cumplió cuando se requirió ya se viene con todo rechaza el esférico bien la defensiva viene jugando otra vez con el recién ingresado este número 61 Vázquez ya va a ser compañero de Cervantes ya marcan falta a favor del equipo de los dragones que tratan de levantar el vuelo con unos bombarderos que ya dieron vuelta al encuentro manden sus saludos venga de donde nos están escuchando de donde nos están escribiendo cuál es su jugador favorito un saludo a Tania a Blanca Corona dice venga vamos vamos por esos tres puntitos están diciendo y ya viene el pelotazo a la olla largo 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 que va a tratar de descolgar Santos pero que nada más vigila porque fue un trazo con demasiado demasiado largo ya va a mover de pierna Santos vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es lo que hace Santos trazo largo 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 que ya rechaza la defensiva del equipo local y ya la baja Cervantes ya la puntea el equipo de los dragones y va a presionar Cervantes ya le cierra este número 52 Becerra vamos a ver qué es lo que hace juegan con Ortiz Ortiz da un cambio de largo largo para buscar a Leo Vázquez que no va a llegar más que a las manos del portero ese balón vuelve a hacer el trazo largo 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 que ya lo dejan botar ya la baja la recepciona bien Martínez se quita uno se quita otro viene jugando ya le viene marcando bien bien le quitan el dulce chico pero el silbante dice no 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 hubo infracción y va a ser jugada bastante peligrosa para el equipo de los dragones desde ojo de agua y su jugador favorito es el número 59 Giuseppe Giuseppe el italiano Tania un saludo claro que sí estamos transmitiendo en vivo aquí en la casa de los dragones que ya le está pegando los bombarderos 2 a 1 ya le dieron vuelta al marcador tremenda postal que tenemos ahí enfrente que es la Malinche un calorcito bastante rico para broncearnos estilo Luis Miguel o Diamante Negro y si viene el disparo por parte del equipo y ojo no entró si entró gol no no sí 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 gol gol ¿qué está marcando? ¿qué marca? ¿gol o no? ¿gol o no? ¿lo canto o no lo canto? ¿lo canto o no lo canto? sí gol gol de los dragones una cosa rara ahí estaban marcando fuera de lugar luego no sé qué están marcando así que este encuentro se pone tablas dos por dos vaya cosa tan hermosa y ya están pidiendo el ingreso de las asistencias médicas hay un jugador tirado me parece que es Eduardo Gómez el que está tirado no sé qué estaban marcando la verdad es que no sé qué pasó ahí de primera intención no había entrado el balón pegan el travesaño rebota la línea de cal sale y el segundo contra remate estaban diciendo los jugadores que estaban fuera de lugar pero no lo marcan así no lo dan así y bueno el partido se pone dos por dos ya se hidrata un poquito el número 32 Kevin Ubaldo y ya regresa la enfermera sin ningún problema corriendo como si fuera estuviera posando para las hermosas playas de Amozoc ya se viene el trazo largo largo que ya rechaza la defensiva de los dragones pero no hace buena recepción Cáceres pero ya la recupera el número 60 Carrillo que juega para Diego trazo largo largo que la van a buscar ya va a ser va a luchar el balón le va a caer la noche y Gómez la rechaza como puede la baja con el abdomen pero no va a llegar me parece que aquí me ha dado caso que quede en empate no hay penales ¿verdad? si hay penales están diciendo que si hay penales si hay penales ya viene jugando con Gómez buena la lucha intensa la lucha que se está haciendo ahí vienen jugando colateral a favor del equipo local a favor de los dragones juegan Kevin Ubaldo rechaza Cáceres rechaza nuevamente la defensiva del equipo de los dragones juegan para atrás pelotazo largo 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 que va a caer a las manos del portero de los dragones sin ningún problema ya descuelga la lámpara vamos a ver que es lo que hace ya se espera le pone calma va a jugar con un trazo largo igualmente van a buscar el rebote con Martínez pero ya la rechaza mejor Chico la baja Cáceres Cáceres juega donde se encuentra Vázquez Cervantes va a hacer la carrera y ahí están ganando ojo ojo déjala déjala ahí le estaban pidiendo la estaban pidiendo madre mía déjala jugar venía una jugada clarísima de gol y bueno regresa el esférico yo creo que tuvo que haber dado ley de la ventaja ahí yo creo que Silvante se equivoca y por ahí se sonríe él abanderado con el técnico le dije tú me estás diciendo que la pite y se la pitó ahí está jugada atrás yo creo que ese ya era gol madre mía ese ya era gol era el 3 a 2 ya se prefiliaban dos contra el portero yo creo que sí lo terminaban fusilando pero bueno jugada prefabricada así es el fútbol a veces ya lo pintan de amarillo segunda tarjeta amarilla y adiós lo echan del partido ya se queda diezmado el equipo de los dragones se va con el número 31 Emanuel se va expulsado este grandulón este defensa central por parte del equipo de los dragones no sé si ya está pintado de amarillo o lo pintaron de amarillo por la falta y después por protestar le sacan la segunda tarjeta amarilla no es pero no le sacan una yo creo que ahí está sí 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 ay dios mío saca un pelotazo desviado completamente Rodríguez dejan dejan una oportunidad yo creo que se prestaba un poquito más yo creo que el equipo de los dragones van a buscar un poquito más el empate van a cerrar las líneas les conviene irse a penales están jugando con uno menos y bueno yo creo que obviamente los bombarderos van a aprovechar esta oportunidad ya que están jugando con uno de más ya viene buscando a Martínez le quitan bien el esférico Chico Chico sale jugando buscando a Cervantes pero mejor la defensa ya la rechaza otra vez la tiene Ortiz Ortiz juega con Cervantes la rechaza la defensa ya la recupera Vázquez Vázquez que es lo que hace juega contra Estrada Estrada este grandulón difícil pasarlo y pierden el esférico el equipo de los dragones ya gana va a haber cambio por parte de los dragones era evidente al final del día tiene que meter yo creo que más zona defensiva se va Kevin Ubaldo e ingresa en un momento más les digo quién es el que ingresó me parece que es César ya la gana Martínez vamos a ver qué es lo que hace Martínez cambio de juego impresionante donde se encuentra Rojas Rojas se frena Rojas hace la finta Rojas quiere pasar entre dos no lo dejan pasar marca falta a favor del equipo de los dragones Pati Corona un saludo también a Blanca me parece que son hermanas si no me equivoco y no veo Beto si está Beto bueno si es el Beto que yo creo si está Beto si es Alberto Rodríguez si está ahí dice el número 48 ya mojó ya metió gol y ya se duele un poquito y me parece que viene otro cambio por parte de los bombardeos y viene con el número 62 Sebastián García en un momento más les digo quién es el que abandona y ya piden ingreso a las asistencias médicas qué tiempo van en un momento les digo qué tiempo van yo creo que en este segundo a mitad se ha perdido un poquito de bastante tiempo vaya la redundancia si se ha perdido mucho tiempo por faltas por esta cuestión ¿no? Carla un saludo yo también soy fan de Beto la verdad es que juega bastante bien este muchacho perrea el balón somos team Beto definitivamente Carla así es y bueno ya va a reanudar las acciones el silbante ya va a cobrar este tiro libre para los dragones recordarles que tienen un jugador expulsado el equipo de los dragones viene el pelotazo a la olla buscando por ahí a Estrada ya rechaza el balón ya grita aguas estaba soltando la gallina por ahí y dicen que ya abandonó el esférico y va a hacer tiro de esquina a favor de los dragones madre mía madre mía se le está viniendo la noche al equipo de los bombarderos bien bien el pelotazo a la olla largo largo que ya rechaza bien el esférico el equipo de los bombarderos y pelotazo largo intentando un disparo el equipo de los dragones que no sale efectivo y ya va a salir me parece que hay un cambio se va Cervantes e ingresa García posición por posición vaya trabajo vaya sacrificio por parte de Axel Cervantes este número 51 trazo largo largo por parte del equipo de los bombarderos que logra bajar los dragones y nuevamente meten un pelotazo a la olla haciendo la carrera para que llegue este recién ingresado número 3 pero cubre bien el esférico hace buena cobertura y sale jugando y luego mete una papaya que ya la va a buscar Vázquez la baja Vázquez Vázquez contra Estrada Estrada vamos a ver Vázquez se quiere ganar por velocidad lo va a encarar lo va a encarar lo va a encarar va a meter el centro y no rechazado nuevamente rechazado lo quiso meter a perfil cambiado se equivoca por completo Vázquez y nuevamente ya la recepciona bien Martínez la quiere hacer individual ya se quita uno pero le cierra bien el espacio se trata de quitar nuevamente dos ojo ojo dice el Cervantes juegue juegue que no pasa absolutamente nada y sale jugando el equipo de los Bombarderos que ya la rechaza la zona defensiva del equipo de los Dragones ya la recepciona Cáceres Cáceres vamos a ver que es lo que se le pone calma juega con Ortiz Ortiz otra vez con Vázquez viene jugando con García García con Rodríguez juega cambio de juego vienen buscando Vázquez ojo ojo Falca falta a favor del equipo de los Bombarderos vaya cosa se está poniendo interesante picocito el encuentro vamos a ver qué es lo que hace ya se prepara ya se preparan ya también Martínez se queda un poquito lesionado se está doliendo del tobillo ya ingresa a la asistencia médica y bueno una locura la verdad es que los técnicos están sumamente metidísimos al encuentro y bueno ha habido de todo un poquito acciones polémicas acciones que al final del día el cantante es el que determina el cantante es el que tiene la máxima autoridad dentro del campo y pues es inamovible acertados o no el equipo tiene que salir avante ya por ahí está la charla de Cimantes obviamente Martínez haciendo su juego ha ganado un poquito de tiempo y como tuvo asistencia médica tiene que abadunar el campo Martínez entonces va a quedar un poquito con nueve jugadores un ratito chiquitito el equipo de los dragones ya se prepara el silbante ya le dice al silbatazo y por ahí se ponen al final del día es consumir tiempo hacer su juego en lo mental en la maña en la técnica tratando de consumir minutos que son valiosos para el equipo local ya que están jugando con uno menos pelotazo largo que por ahí le hacía ruido al portero de los dragones sale por arriba del travesaño ya le piden el esférico para que se haga jugando con un trazo largo por parte de Estrada Estrada largo el trazo ya la trata de bajar Ortiz ya la recepciona Vázquez juegan para atrás con Chico Chico buscando Cáceres la tiene Rodríguez por ahí hacen una carambola y le recupera el equipo de los dragones más atrás contra Carrillo ya la tiene Santos vamos a ver qué es lo que hace Santos no va a sacar el esférico Chico va a jugar en trazo largo 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 la rechaza ya la recepciona Martínez que hace Martínez Martínez la hace chiquita ya la va a recuperar Bautista la revienta la recepcion le va a quedar largo la recepcion por parte de Cáceres ya el técnico siente la presión se están consumiendo los minutos ya estamos en la recta final de este segundo tiempo y me huele a empate juega con Martínez le pegan y va a hacer falta a favor del equipo de los dragones ya se viene Estrada ya se viene el trazo largo viene Estrada ya prepara apunta saca el trazo largo 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 que trata de estorbarle al portero ya la gana a balón parado el equipo el equipo de los bombarderos ya viene jugando ya se prepara se toma su tiempo chico va a jugar en trazo largo chico largo pelotazo largo largo ya la rechaza gómez gómez ya van a jugar a balón parado ya se acerca Estrada no mentira es Martínez ya ranuda en el juego viene con Martínez pelotazo largo 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 que la deja pasar el portero Santos José Carlos Muñoz va 2 a 2 el partido va a tablas va empatado 2 a 2 Santos ya vienen jugando largo trazo la rechaza gómez gómez trata de jugar para atrás ya la está perdiendo le hace buena la presión y va a ganar lateral a favor del equipo de los bombarderos van a jugar con Cáceres Cáceres la deja para que venga Bautista Bautista juega rápidamente con García mete el disparo que no lleva ningún peligro para el portero ya va a salir jugando Estrada Estrada va a meter el pelotazo largo 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 que la va a tratar de descolgar no la gana Chico la gana Carrillo ya la recupera Cáceres juega por el lateral con Bautista 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 no deja que salga está equivocando está muy nervioso Bautista la verdad es que le está costando mucho el juego Bautista y ya viene Eduardo ganan el esférico los dragones recordarles que están jugando con uno menos el equipo de los dragones gana lateral nuevamente a favor del equipo juegan con el 26 mete el centro como puede a la marcha y ya la gana Santos el tiempo el tiempo corre tiktok tiktok sigue avanzando el reloj ya la peina cierran bien se ve bien clara la línea de 5 por parte de los dragones cuando se acerca juegan con Bautista Bautista se equivoca juegan con Ortiz Ortiz otra vez se equivoca la gana Vásquez la perrea Cáceres viene Cáceres vamos a ver qué es lo que hace Cáceres Cáceres le pone en el pie se quita uno se quita otro ya la pasa ¡Wiii! ataja donde el portero se equivoca elige cruzarla mal el jugador Leo Vásquez se equivoca ya la recupera Martínez Martínez se viene no la vuelve a recuperar la defensiva del equipo de bombarderos ya viene con García García ¿qué es lo que hace? García mira observa cambio de juego donde se encuentra Rodríguez Rodríguez contra Gómez lo va a encarar lo va a encarar no se lo va a llevar si se lo lleva no cierra bien Gómez no le regala espacios ya se prepara Rodríguez Rodríguez mete el pelotazo rechaza de manera acertada Estrada lateral a favor otra vez del equipo bombardero ya se la dan a Bautista Bautista vamos a ver qué es lo que hace juegan con Vázquez se equivoca Escalón la gana Gómez falta a favor del equipo de los dragones trazo largo por parte de Estrada que ya la baja Cáceres la recupera ahí tienen por el medio juegan rápidamente en corto nuevamente la gana el equipo de los dragones ya la gana Martínez se va solo como lobo solitario vamos a ver qué es lo que hace y le pega como puede ganando minutos ganando segundos en los disparos que hace así tienen que hacer las jugadas no tienes profundidad tienes uno menos saca el disparo potente se le está agotando las ideas al equipo de los bombarderos juega la recupera bien Cáceres Cáceres que es lo que hace juega en corto juega con Vázquez Vázquez se frena ya le hacen el 2 a 1 la recupera y falta falta a favor otra vez del equipo de los dragones ya tiene todo el estrico para mover el equipo saca el pelotazo largo que ya la rechaza bien el equipo de los bombarderos tratan de volver a rechazar el esférico pero bien la insistencia del equipo de los dragones y consiguen falta cerca del territorio bombardero buen trabajo el que está haciendo la verdad es que buen trabajo el que están haciendo los bombarderos ya se prepara el equipo aquí se prepara los dragones vamos a ver ya se viene ya prepara ya apunta saca el pelotazo a la olla tratando de estorbarle al portero la gana Santos y se viene el contragolpe a la carrera viene con todo viene con Ian viene Rodríguez vamos a ver que hace Rodríguez se presenta al dulce ya se quita uno ahí se acerca Cáceres pero viene el equipo de dragones cerrando bien las líneas haciendo lo suyo juegan rápidamente ponen medio pero rechaza interrumpen el pase a Vázquez el balón que cae lejos 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 ya cae otro balón para que salga jugando el equipo de los bombarderos y me parece que ya se viene otro cambio por parte del equipo de los dragones y ya se están cayendo como soldaditos de plomo el equipo de los dragones me parece que se va a ir Martínez de gran trabajo gran sacrificio lo que hizo es tener colmiño el equipo de dragones haciendo su trabajo ganando tiempo no se ve muy bien pero al final del día está diezmado el equipo no le queda de otra bueno pero el cibante tiene que hacer algo no puede permitir que sigan consumiendo tanto los minutos ya se va Arturo Martínez de gran trabajo este es el número 9 sacrificio se quedó como lobo solitario a la hora que quedó diezmado su equipo se abrazan ya ingresa el número 36 y ya va directamente con la asistencia médica para que los revisen ya la maneja Ortiz Ortiz busca Vázquez se rehace bien la defensiva de dragones salen jugando la protege bien la cubre bien y la revientan a donde caiga y ya también la rechaza la defensiva de los bombarderos viene jugando bien rechazado ese balón lateral a favor del equipo visitante ya viene jugando rápidamente se acompaña lateral juega bien férrea la marca por parte del equipo local pero la vuelve a ganar ya se viene chico van a mandar toda la carne al asador en los últimos minutos en esta recta final de este partido es el todo o nada vamos a ver qué es lo que hace van a mandar el pelotazo largo 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 van a buscar por ahí algún rebote viene el pelotazo trazo que por ahí la peina la defensiva y consiguen tiro de esquina a favor del equipo bombardero ya se prepara Rodríguez va a meter el pelotazo que mete centros interesantes ojo ahí porque la verdad es que me gusta cómo mete los centros bastante cerrados bastante atrevidos viene el centro cerrado como ya lo esperábamos rechaza bien la defensiva del equipo de los dragones y juegan para atrás donde ya se despliega la defensiva del equipo dragón ya la tiene otra vez Cáceres Cáceres de manera desesperada saca el disparo sin ningún peligro y vámonos se termina este encuentro dos por dos penales penales sí dos por dos dos por dos dos por dos sí venga naranja venga naranja está acabado oiga don Tavo creo que me pueda ir antes porque ahí está digo que tengo que ir a dorado por favor si no se va a hacer más tarde gracias don Tavo nos vemos el viernes sí platicamos gracias don Tavo y disculpe porque me tengo que ir antes por favor que no se va a hacer uh venga venga saca esa naranja Yus! Yus! No se salgan! ¿La terminaste en la transmisión ahorita? No, sigue! Corté para el primer tiempo. Hasta que le ponga pausa. ¿La corto? Ahorita ya la checamos. Si? ¿Si? ¿Si? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video